¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Villegas Jr. Ramos, su amigo de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Nuestro taller Autosunidos y Accesorios Jr. Asa Low Bath nos pueden encontrar en Facebook. Contamos con esta Caribe Model 86, con el cual ahorita estamos trabajando con la marca Rexon, marca 100% mexicana que está trabajando demasiado bien. Contamos principalmente con un estéreo Alpine, unidad principal, un amplificador Carbon Audio de 16,000 watts, 8,000 RMS, 1 ohm. Tenemos lo que son cuatro piezas de subwoofer de la marca Rexon de 1,000 RMS, que la verdad podemos abarcar frecuencias desde los 26 Hz y la tenemos con un cajón musical, solo que ahora entramos a competir con tono, y pues sería todo. Ahora síntanos un demo, Julio. Aquí se ve el amplificador con el que están trabajando ese cuarteto de subwoofer Rexon de 1,000 watts RMS, cada uno de ellos. ¿La caja acústica cuánto está entonada, Julio? Es una caja ancho de banda, pero su fuerte está entre los 35 a 38 Hz. ¿La capacidad? Es una caja con 13 pies cúbicos ya neto, quitando desplazamiento del tornillo, que es nuestro refuerzo, y nuestros aeropuertos, que son dos de ocho pulgadas, y imanes del subwoofer. Su taller se encuentra en la ciudad de Irapuato. Ahí estamos a la orden con Rexon, cuando gusta mandar. ¡Chíjame los buffers! 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 El video es muy corto porque estamos en la carpa de evaluación. Tienen que sacar el vehículo para que sigan calificando los autos que se inscribieron a SPL. ¿Qué les pareció el desempeño de esa caja acústica con cuatro bajos de la marca mexicana Rex Soul? Volkswagen Caribe, un taller ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Volkswagen Caribe, un taller ubicado en la ciudad de Irapuato, de 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 la ciudad de Irapuato.